Para Jorge, es un honor ser parte del Jet Propulsion Laboratory y de la revolución histórica al entender nuestros planetas con el uso de los satélites. Sus investigaciones están enfocadas en utilizar satélites para estudiar los océanos costeros para determinar los cambios de temperatura que están afectando la biología oceánica y pesquera. Mentes curiosas en la NASA Estudiemos nuestros océanos desde satélites. Los satélites son herramientas increíbles para observar la Tierra y el gran océano azul que cubre más del 70% de nuestro planeta. Al detectar de forma remota desde sus órbitas muy por encima de la Tierra, los satélites nos proporcionan mucha más información de la que sería posible obtener únicamente desde la superficie. La NASA usa satélites para estudiar los océanos costeros para determinar cómo los cambios en las temperaturas oceánicas están afectando la biología oceánica y la pesca. Buenas tardes. Con mucho entusiasmo continuamos esta semana con las sesiones de mentes curiosas en la NASA. Hoy el Dr. Jorge Vázquez les hablará sobre el estudio de los océanos desde el espacio. El Dr. Vázquez es científico oceanógrafo y se ha desempeñado por más de 35 años en la NASA. Cuenta con amplias experiencias que compartirá con ustedes, especialmente porque estos son temas de gran interés. Muchas gracias Dr. Vázquez por compartir su pasión por los océanos con las mentes curiosas de Panamá. ¡Bienvenido! Primero, la pregunta es que debemos hacer. ¿Por qué los océanos son tan importantes para nuestro planeta? Los océanos proporcionan una enorme cantidad de alimentos a muchas personas. Eso es algo que nosotros sabemos. Peces. Mucha gente come peces y que no encantan. Así como recreación también. Hay millones de personas que usan los océanos. Pulsean. Es algo que a mí me encanta. No lo hago hoy, pero me encantaba cuando yo era joven. Pero una cosa que también hacen es controlar el clima de nuestro planeta. Esto es muy, muy importante. El 75% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de océanos. Y déjame decirlo porque esto es muy importante. Si nuestro planeta era 75% de superficie de tierra, nuestro clima sería más, mucho más diferente de lo que tenemos hoy. Estamos en una suerte grandísima que nosotros de verdad somos planeta océano. Los océanos almacenan una enorme cantidad de calor. Y esto es muy importante. Mucho más calor entra en el océano que en la tierra. Uno de los muchos parámetros que podemos medir desde el satélite es la temperatura en la superficie del océano. La NASA, y yo fui parte de eso y también uno no, la NASA en colaboración con la NOAA ha estado midiendo la temperatura de los océanos de satélites desde 1981. Ya casi 40 años. Esto ha llevado a una nueva comprensión de cómo los océanos mueven el calor de un lugar a otro. Y también a monitorear los cambios que ocurren durante el largo periodo de tiempo. Esto es muy importante porque cuando estamos estudiando cambios climáticos, no queremos estudiar lo que está pasando de hoy a mañana, pero lo que está pasando sobre años y años y años. Esta segunda diapositiva muestra cómo en 2015 el océano pacífico del norte estuvo mucho más cálido, color rojo, que el normal. Las temperaturas a lo largo de todo el pacífico del norte fueron de 2 o 3 grados más cálido que el normal. Esto es increíble. ¿Y por qué? ¿Por qué a nosotros no importa esto? Esto condujo a cambios dramáticos en la pesca a lo largo de la costa del pacífico noreste. La pregunta es ¿por qué? Básicamente, esto se debe a que los peces en general siguen las temperaturas. Algunos prefieren aguas más frías y otros aguas más calientes. Pero en general, los peces prefieren las aguas más frías. Por lo tanto, la comprensión de los cambios a largo plazo en las temperaturas de los océanos es importante por varias razones. Esto incluye, por supuesto, los efectos en nuestro clima y también los efectos en la pesca. Y por lo tanto, a las economías de muchas naciones que dependen en estas cosas, en el clima y también en la pesca. Esto es importante. Otra medición muy importante de los satélites, por supuesto que hemos oído mucho, es el nivel del mar. Otra vez, la NASA fue importante en el esfuerzo en relación con Francia. La NASA lanzó el satélite Topex Poseidon en agosto 10 de 1992, que fue capaz de medir con precisión el aumento del nivel del mar. Esto es increíble. Todos sabemos que hay muchas cosas que afectan el nivel del mar. Por ejemplo, las mareas. Las mareas cambian cada día y cambian el nivel del mar en el sentido de metros. No en milímetros, pero en el sentido de metros. Las olas también cambian el nivel del mar. Nosotros vamos a la playa y podemos ver muy fácil que las olas cambian el nivel del mar. Cuando yo estaba en esa tormenta, estudiando en la corriente del Golfo, yo te puedo indicar que con mucha confianza las olas cambian el nivel del mar. ¿Cómo saben que el nivel del mar incrementa por el detenimiento también del hielo en tierra y por la calificación de los océanos? Esto es muy importante porque esto es cuando los cambios climáticos afectan las cosas. El detenimiento del hielo sube el nivel del mar. Y por supuesto, el calentamiento de los océanos también puede cambiar el nivel del mar por la expansión. Hoy en día, los satélites pueden monitorear los cambios en las capas polar y también en la atlática. ¿Por qué es importante? Si el hielo, otra vez, si el hielo se derrite, especialmente en tierra, también puede hacer que el nivel del mar suba. Esta tercera diapositiva muestra un mapa global del aumento del nivel del mar en los océanos del mundo. Muestra claramente que el nivel del mar no está cambiando lo mismo en todas partes del océanos del mundo. Pero si uno toma un promedio del nivel del mar global, está subiendo aproximadamente 3 milímetros por año. Es increíble pensar que desde un satélite que está en órbita alrededor de la tierra, podemos medir el aumento de la superficie del océano a 3 milímetros por año. Esto no es olas. Olas cambian metros. Esto no es marea. Mareas cambian metros. Esto es el nivel del mar que cambia por el sentido de cambios climáticos. Es increíble que podamos hacer esto de un satélite. Eso es también porque este movimiento ha hecho histórico en usando satélites para entender nuestro planeta. La NASA ha observado que la tierra se está calentando y el nivel del mar está subiendo. ¿Cuál es la conexión? Al igual que el mercurio de un termómetro, el agua se expande cuando se calienta. Y los océanos de la tierra están absorbiendo más del 90% del calor del calentamiento global. Eso es mucho. Las temperaturas más cálidas también causan que mucho hielo se derrita y se vierta en los océanos. Un niño nacido hoy puede esperar que los océanos suban entre 30 y 120 centímetros durante su vida. Tan solo en los Estados Unidos, casi 5 millones de personas viven a 4 pies o menos de la zona de marea alta. Eso puede significar más inundaciones debido a marejadas ciclónicas. Y al subir el nivel de los océanos, su agua salada puede mezclarse con nuestros ríos y aguas subterráneas, que es donde muchas personas obtienen agua fresca para beber y para la agricultura. No hay duda que el nivel del mar está creciendo. La NASA puede medirlo desde el espacio. Pero, ¿qué vamos a hacer al respecto? Algunas comunidades están dando pasos para adaptarse y otras están trabajando para abordar la causa, el calentamiento global. Es un gran reto. Pero, oye, más nos vale que lo hagamos. Porque por ahora, la Tierra es el único planeta que tenemos. Cuando más se calienta el planeta, más hielo se va a derritir y el nivel del mar va a subir. Cuanto más se calienta la temperatura del agua, más se va a expandir y el océano y el nivel del mar suben. Una de las grandes preguntas es cómo nos afecta todo esto. Me imagino que en sus mentes curiosas se están preguntando cómo nos afecta todo esto. Y eso es la pregunta grande que estamos tratando de investigar. No solamente lo que está pasando hoy, pero tratar de entender lo que va a pasar en el futuro. Me imagino que también uno está pensando por qué todo esto es importante. Aproximadamente el 40% de la población mundial vive a lo largo de la costa. Esto es también. Y este número se está aumentando. Más y más la población se está yendo para la costa. Por lo tanto, aspectos relacionados con el calentamiento de los océanos afecta las zonas costeras donde se encuentran la mayoría de las pesquerías del mundo. Esto es crítico. Otra vez, los peces siguen temperatura. La temperatura cambia y va a tener un efecto grandísimo en las pesquerías. Un ejemplo de lo importante que es la conexión entre la atmósfera y los océanos existe justo al lado de Panamá y Centroamérica. Esta diapositiva número cuatro muestra cómo los vientos que llegan a través de las brechas en las montañas de Centroamérica se intensifican y causan un enfriamiento del agua en el océano color amarillo. Las aguas amarillas están más frías y creo que decimos que aguas frías en general tienen más peces. Este enfriamiento del agua tiene un impacto significativo en los pescadores. En general, en las zonas de las costas, aguas más frías tienen más peces. Si las aguas se calientan, va a tener menos peces. Por supuesto que el aumento del nivel del mar también es un aspecto crítico, ya que tiene un impacto importante en las comunidades costeras, desde las olajes, las mareas, pero también las tormentas. Los huracanes que pasan, que pueden subir también el nivel de más. Si suben más, eso va a tener más impacto en lo que pasa por huracán. Por supuesto, el aumento a los largos plazos del nivel de más, la NASA, también en colaboración con la NOA y otras agencias internacionales. Esto es muy importante porque yo soy parte de este comité también. Estamos tratando de buscar maneras para poder accesar y facilitar, utilizar toda esta información de satélite para hacer mejores decisiones para comprender y producir mejor los impactos en nuestro océano de un clima cambiante. Reto de la semana. ¿Qué harías para reducir la basura en el mar? Déjanos tus comentarios al correo nasaembajadausa arroba gmail punto com mentescuriosas11 arroba gmail punto com Gracias por este honor y la oportunidad de compartir mi experiencia. Gracias a Mentes Curiosa. Es un honor estar con ustedes. Gracias.